hola a todos cómo están yo soy ara y bienvenidos a un nuevo vídeo estoy acá en nada más y nada menos que en IKEA IKEA es un lugar donde se vende de todo se venden cosas para la casa se venden de todo de todo todo sobre artículos para el hogar me parece así muy interesante mostrarles con un vídeo todo lo que ellos ofrecen así que vamos a empezar el vídeo bueno y que lo que tiene de especial IKEA es que ellos ordenan todo el tema de salas o dormitorios y cosas así y ambientes y ellos ubican todo como para que las personas vengan y vean cada artículo y que puedan puedan comprar todito y para que se vea así exactamente igual por ejemplo acá si yo quiero comprar esta mesa me sale 139 euros si yo quiero comprar esta almohadilla para el sillón de madera cuesta 17,99 euros después tengo todo o sea todo está acá la alfombra que se ve ahí cuesta 59,99 euros y cosas así todos los platos los vasos todo todo también están en la sección de cubiertos que vamos a ver también por ahí pero ya se dan cuenta cómo funciona la cosa acá también está esta parrilla eléctrica creo que es y dice que cuesta 219 euros o sea que si vos querés puedes construir tu ambiente este que se ve acá no sé cómo se es que qué ambiente sería esto sería una zona para relajarte en el principio de tu casa más o menos pero bueno y puedes comprar y puedes comprar cada artículo que se ve acá y construir a sí mismo miren lo que es esta pieza es re linda y puedes construir así mismo tu pieza vamos a mirar un poco los precios hasta los recuadros para las fotos ellos ven esta pizarra creo que es cuesta 8 euros esto es como una casa esta es la sala tiene todo el sofá acá están todas las partes donde ponen los libros y este sería el comedor está re preparado y re completo a ver a mí me gustan las luces las luces colgantes no sé cómo se le dice pero si yo quiero por ejemplo esta luz me sale 69,99 euros cada uno y luego está lo que sería la cocina de esta casa vamos a mirar un poco la cocina qué linda la cocina aquí tienen los precios esto que cuesta, sí la placa de inducción dice que cuesta 349 euros luego está esto que cuesta 250 y el mueble en general que cuesta 300 euros el horno cuesta 549 euros y acá encontré lo que le quería mostrar esto que dice 6,500 euros si es que yo quiero construir esta cocina que se ve acá así mismo como está me va a salir a mí 6,500 euros y yo lo único que tengo que hacer es avisarle a la gente que quiero comprar esto así ellos se encargan de preparar cada artículo que está acá en esta cocina y tu cocina se va a ver igualita cómo construyen ellos las piezas es todo muy real por ejemplo acá yo siento que estoy de verdad dentro de una pieza miren este pad de corcho cuesta 6,99 euros luego está por ejemplo esta lamparita está 13 euros ahí acá hay un espejo que mucho que yo busqué un espejo cuando vine acá este espejo está 29,99 euros bueno y si no te gusta algún artículo que ellos usaron para crear el ambiente todo completo puedes venir a esta zona y vos cambias por ejemplo si no te gustó un sofá vos venís acá y elegís tu propio modelo de sofá que te gusta o que te gustaría tener para ese caso acá por ejemplo ellos también te dan todas esto es de papel te dan una regla para que vos puedas medir y ver verás si va a poder entrar en tu casa o si va a caber en ese lugar que vos tenés preparado para poner el sofá o cualquier otro mueble que tengas este sofá por ejemplo que se ve acá el grandote dice que cuesta 1319 euros ya les digo que si vienen a esta tienda tienen que venir así por lo menos un día para recorrer bien y mirar todos los precios con calma y cosas así es una de las tiendas más completas porque no solamente venden cosas muy caras sino que venden cosas baratas también por ejemplo este sofá que si ve acá cuesta 479 euros y el que les mostré anteriormente cuesta 1300 euros o sea que los precios varían hay de todo puedes encontrar ponerle que estás buscando una silla o una mesa miren esta mesa esta mesa por ejemplo si necesitas así una mesa con urgencia para tu vivienda de estudiante para tu pieza donde estás viviendo como estudiante y cosas así esta mesita te cuesta 9 euros y viene desarmada y vos podés armárselo en tu casa miren esta es una casa de nuevo tiene todo armado ya el comedor con la cocina y es re lindo como ellos ubican todo porque son personas que saben ¿verdad? como se va a ver bien todo entonces no tenés que preocuparte más por pensar cómo puedes ubicar tus cosas esta sería la sala tienen también miren tienen armado el baño y todo eso así se vería el baño así te dije el baño luego tienen una habitación acá que se ve re linda tienen la parte de la habitación para los niños también te detallan todo bien el tema de las medidas y todo eso por ejemplo esta pieza que les mostré acá o sea esta casa que les mostré acá que tenía todo acá ya te ponen que tiene 55 metros cuadrados para que vos tengas una idea miren esto dice la pieza de tus sueños vamos a ver por 800 euros vamos a ver que tiene la pieza de los sueños el sofá está 239 euros esta lamparita está 19 euros ahora miren lo que es esta cocina en verde un poco re linda esta cocina acá tiene la sala ya también adjuntada a la cocina y de nuevo están todo todo bien detallado los precios este mueble de cocina por ejemplo te sale 518 euros pero después le tienes que ir agregando todos los accesorios esto por ejemplo cuesta 500 euros la placa de inducción cuesta 699 euros y todas estas pallas y cacerulas y cosas así que ellos ponen son todo de Ikea o sea que yo me voy a la sección de cubiertos y voy a encontrar todito estas cosas y ahorita estas cosas voy a encontrar también y acá te dice de nuevo que si quieres la cocina esta cocina así como se ve tienes que pagar 7488 euros y ellos se van a encargar de que vos tengas todo lo que se ve en esta cocina pieza por pieza pero tiene también una sala lo que ellos prepararon acá una sala de estar hicieron que todo combine en el tono de verde parece y el escritorio acá están todos los estantes a mí me re gustan este tipo de estantes los cuadraditos y esta canastita que le añaden también siempre se lo ve es re linda la canastita cuesta 15 euros y este estante así de 4 cuesta 27,99 euros y me parece re genial la posibilidad que te dan ellos eso de ya les muestro vamos a ver la regla esa que te dan con el lapicito y la hojita para que vos vengas y anotes verdad por ejemplo si te gusta un mueble cuál es la medida cuál es el artículo y todo eso y veas después en tu casa si te va a entrar en verdad por ejemplo yo quiero esto pero no estoy segura de la medida yo anoto me voy a controlar en mi casa y una vez que estoy segura recién vengo y con y con y con y con y con algo que les quería mostrar es esto ven las flechitas que se ven en el piso bueno, acá en la tienda de IKEA ellos ubican esas flechas como para que vos sigas recto, recto, recto y puedas recorrer sí o sí toda la tienda y si te olvidaste de algo o querés volver hacia atrás y no sabes dónde mismo está, en qué sección lo único que tenés que hacer es volver hacia atrás siguiendo la flecha de nuevo y sí o sí vas a encontrar ese lugar otra vez una de las cosas que también les quería comentar es que IKEA es una tienda muy famosa acá en Europa especialmente en Alemania por ejemplo te vas a encontrar en las ciudades más importantes sí o sí con un IKEA y en Latinoamérica no sé si tienen en Paraguay por ejemplo no hay IKEA pero como les dije acá en Europa en todos los países de Europa van a encontrar un IKEA en las ciudades más importantes esta fue la pieza que más me gustó en todo el recorrido me gustó que sea todo blanco me gustaron las luces, miren lo que son las luces y todo se puede comprar acá yo compraría esas luces por ejemplo sí o sí y me gustó que sea todo blanco tienen una pieza aparte para poner la cosa del ropero y todas esas cosas el ropero cuesta 366 euros esta lámpara está 10 euros y como les digo esta es una de las piezas que más me gustó porque hicieron todo en blanco en tonos de blanco y a mí se me hace que es todo mucho más calmado con blanco acá ya llegamos a la sección de camas y en esta parte ellos ubican solamente las camas así individualmente porque como les dije también anteriormente ustedes si no les gusta una de las opciones que ellos utilizaron para crear algún ambiente pueden venir a esta sección y ustedes eligen específicamente cuál es la cama que quieren en vez de las que ellos usaron y tienen muchísimas opciones esto es re genial porque acá uno ya puede jugar con los precios también por ejemplo si hay un ambiente que a mí me gustó mucho pero justo la cama no me gustó o era muy cara bueno yo vengo acá a esta sección y elijo una cama más barata o una que me guste más y veo también acá ya en vivo y en directo cómo va a ser la experiencia de tener esa cama porque ellos ya te preparan todo así bien completito ¿saben lo que yo haría si tuviese mucha plata? si tuviese la plata del mundo por ejemplo yo seleccionaría así esta pieza para mi hijo varón la rosada para la nena y la blanca para mí y después seleccionaría también la cocina la sala, el comedor y ya tengo mi casa completa así re linda bien diseñada miren acá empieza la sección de roperos y estantes también para elegir individualmente y acá están las perchas y todo ellos también tienen yo me acuerdo que de acá venía a comprar este tipo de cosas así perchas, sobrecamas, tuppers, almohadas cuando vine por primera vez de intercambio a Alemania porque me faltaba todo y mis compañeros ya conocían esta tienda entonces veníamos acá y cuando me mostraron yo también me quedé así me hice súper fan de Ikea desde esa vez miren acá ya empieza la sección de el stock de Ikea por ejemplo esa lamparita de lápiz vi en algunos ambientes y es acá verdad donde yo vengo a mirar todas las opciones que ellos tienen y todos los tipos de lámparas que ellos tienen para elegir en serio les recomiendo que vengan acá a comprar las cosas que les falta durante su tiempo de intercambio porque acá van a encontrar todo todo de una vez ya lo que necesitan y a un precio bastante justo porque capaz van a encontrar también cosas mucho más baratas en otras tiendas más chicas de Alemania pero al abrir el paquete se van a dar cuenta de la diferencia de calidad que hay entre los productos de Ikea y entre productos de otras tiendas y capaz le va a salir más caro porque van a tener que comprar dos o tres veces el cubre cama y si compran de Ikea un cubre cama por ejemplo van a tener que comprar una sola vez y eso ya les va a durar durante toda su estadía acá encontré las almohadas y dice que el precio es de 3 euros y 3 euros para una almohada ya da o sea, re da porque acá el precio normal en Alemania de las almohadas 12, 14 euros y eso van a encontrar yo sí que re boa cuando vine dije que iba a comprar esta mantita creo que compré dos o tres pares porque eran muy baratas y dije bueno esto no lo voy a usar y voy a ir encimando si me hace falta y al final no fue así tuve que comprar los edredones lindos y me salió caro porque como Ikea no estaba cerca de mi casa tuve que ordenar por Amazon me hubiese salido más barato haber comprado en Ikea la primera vez que vine le llegamos a la sección de cubiertos como les dije donde van a encontrar todas las cositas que ellos usaron también para crear sus ambientes esta es la sección de copas y vasos de vidrio y es re grande tienen muchísimas cosas tienen muchísimos modelos y muchísimas opciones para elegir es difícil decidirte en esta tienda porque te presentan demasiadas cosas demasiadas opciones acá ya están las cosas para el comedor estos individuales por ejemplo en muchísimos tonos de nuevo y cubiertos más cubiertos y esto es importante esto les voy a mostrar cuánto cuesta por ejemplo este set de cubiertos está 8 euros y yo recuerdo que compré este con mis compañeros este set y nos dividimos por ejemplo dos cucharas para mí dos cuchillos para mí dos tenedores y dos cucharitas y ellos también así para no comprar el pack completo porque viste que trae cuatro de cada uno luego cuatro piezas de cada uno y comprando el pack obviamente sale más barato también que comprar cada pieza individualmente por eso acá llegamos ya a la sección de tazas esta taza está tres euros dice y esto me acuerdo que compré la vez pasada para poner la taza caliente y que no te queme y se ve así luego tienen también diferentes tipos de prensas francesas para el café y ya está la sección de platos les voy a mostrar cuál es el plato que yo uso y les voy a recomendar este plato es de este material que se llama farclar creo o farclar y bueno porque les recomiendo este plato porque es muy fácil de lavar sea la salsa que sea apenas le toca el agua y ya empieza a salir toda la suciedad o sea no es nada difícil de lavar y también compré el otro plato el sencillito el más barato que había compré la primera vez y me arrepentí mucho porque ese plato era re difícil de lavar y tenías que estar ahí muchísimo tiempo con la esponja tratando de sacar la suciedad y no me acuerdo bien cuál era ese pero era uno de los más baratos y se veía medio algo así como estos blanquitos sencillos ese no les recomiendo que compren pero este este plato que les digo de este material está recomendadísimo y normalmente suele venir en tonos pasteles IKEA también tiene su patio de comidas y eso es re genial porque como les había dicho antes IKEA es una tienda grande necesitan mucho tiempo para recorrer todo entonces puedes venir a la mañana y recorres todo después almorzas acá en IKEA no más y luego continúas recorriendo miren lo que son estas cositas acá son como gomitas que sirven como tapas por ejemplo si cortaste una naranja por la mitad y usaste solamente un pedazo de la naranja puedes tapar la otra parte con este para que no se descomponga saben que yo me quedé así re sorprendida porque tengo algunos compañeros que trajeron todo así sus bailas cacerolas y cosas así y yo por ejemplo compraría de acá nomás porque como se ven los precios no son así muy caros los económicos acá por ejemplo están las bailas les voy a mostrar los precios esta cuesta 17 euros luego hay más lindas que están entre 25 y 20 euros y luego están las más económicas que están 13 y 8 euros o sea sin problemas puedes comprar todas esas cosas de acá nomás no hace falta que te hagas problemas y llenas tu valija todo de balde y y y acá empieza la sección de todos los artículos relacionados a la cama van a encontrar de nuevo las almohadas que ya les mostré para encontrar también los edredones, las sobre camas en muchísimos colores como se ve acá voy a rebuscarme un poco por los edredones porque eso es algo que ustedes van a necesitar para ver los precios yo había comprado el mío por 25 euros acá hay uno que cuesta 29,99 euros pero hay de todo por ejemplo este cuesta casi 100 euros 99,99 euros y este de acá cuesta 40 euros pero este el más barato que se ve acá es de muy buena calidad también esta sí que ya es la sección donde tienen los forros para los edredones y también los forros de almohadas y cosas así y este es el forro del colchón o el cubre camas este es uno que yo siempre uso cuesta 6 euros y es de muy buena calidad y uso siempre este porque como que no se desarregla mucho para la gente que no quiere arreglar su cama todos los días le pones nomás ahí el colchón y se queda súper bien luego está también la parte de cortinas creo que también tienen y almohadas y esta sección que se ve acá ya es la parte de baños tienen cortina para baños tienen también todo lo que es toalla acá hay toallas de 2 euros por ejemplo acá ya llegamos también a la sección de luces esta es una de mis secciones favoritas también donde podemos encontrar lámparas y todo eso que les mostré hace rato de los ambientes todo eso de las luces colgantes y cosas así están todito en esta sección y pueden ver acá uno a uno todas las opciones diferentes que ellos tienen me olvidé de mostrar mostrarles miren lo grande que es la sección de portarretratos para los cuadros esto también estaba incluido en toda la parte de los ambientes y hay diferentes tamaños y diferentes precios este está a 20 euros por ejemplo luego estos cuadrados están 9 euros y 10 euros hasta velas van a encontrar acá en Ikea que tienen distintas esencias estas velas también les recomiendo para sus piezas tienen riquísimo olor y creo que con eso terminamos ya todas las secciones de Ikea como pudieron ver es bastante grande y yo les traté de mostrar así rápido rápido y esto acabo de encontrar ahora es el locker de Ikea para no recorrer semejante tienda con todas tus cosas así recorres tranquilamente está re genial esto bueno con eso terminamos el recorrido por Ikea espero que les haya gustado este vídeo y si les gustó por favor ayúdenme con un suscribir me gusta el vídeo y nos vemos la próxima con muchas cosas más y y y y y y y y